Hay varias cosas que puedes aprender de Cameron y su carrera en el cine y la exploración subacuática, tales como La importancia de la perseverancia, Cameron ha luchado para conseguir sus proyectos de cine y ha pasado años trabajando en algunas de sus películas más famosas. Su perseverancia ha sido clave para alcanzar el éxito en su carrera. La creatividad y el pensamiento fuera de la caja, Cameron es conocido por ser un innovador en el cine y ha utilizado técnicas y tecnologías avanzadas para crear mundos imaginativos en sus películas. Su enfoque creativo y original ha llevado a la creación de algunas de las películas más taquilleras de todos los tiempos. La importancia de la exploración, además de su trabajo en el cine, Cameron también ha sido un apasionado explorador del fondo del mar, lo que ha llevado a importantes descubrimientos y avances en la comprensión de la vida marina y la geología del fondo del océano. Su dedicación a la exploración nos recuerda la importancia de aprender más sobre nuestro planeta y su vasto mundo submarino.